Bien, bien, ven acá tranquilos. ¿Tranquilos? No, tranquilos, nerviosos. Confriendo, confriendo. Pero sí, sí, sí. Preparando a ver qué es lo que nos vamos a gritar. O sea, tienen todo, todo una, o sea, siempre un ritual, ¿no? ¿Se pone complicado el clásico? No, sí. Yo, son cinco en mi casa que son de boca. Yo, River, aguanté mi yo. Bueno, ¿y qué pasa? No, sí, soy yo sola contra cinco, imagínate. Esto es un sufrimiento. Pero cuando van a River, ¿cómo te fue el otro día? Contales, ¿cómo les fue? No, bueno, yo tengo más complicaciones porque últimamente no nos ha estado yendo muy bien, que digamos, entonces, y, por ejemplo, una de las veces que ganó River, yo estaba en el auto, estábamos con todos los chicos, y ella me decía, bueno, quiero que me hagas el regalo de llevarme al festejo. O sea, que yo la tuve que llevar al festejo, ahí al teatro, y estando a cien metros, a cien metros, esperándola y viendo cómo todos festejaban ahí. Y vos con la camiseta de boca puesta abajo, me imagino, de una camperita o algo, ¿no? Yo tenía, no, estaba dentro del auto, pero la gente que pasaba, que iba para allá, que era de River, miraba para el auto, miraba, ¿qué hacete a cien metros ahí? Pero por los chicos, me parece que me salvé por los chicos, porque llevaba a los chicos, así que no, no. ¿Comentarios en medio del partido antes de un gol? Por ahí, callate, déjame escuchar. Ah, no, 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 no dejo que hable nadie. Yo me paro, en realidad tampoco puedo estar sentado. Es que en realidad ninguno hablamos, ¿no? Si estamos todos así contra la tele pegados los chicos, y yo y él todos estamos pegados la tele, menos los chiquititos, los chiquititos no, por ahí no saben. Pero imagino un gol, ¿no? Si, un gol, bueno, los dos hacemos lo mismo. Lo cual la diferencia es que yo lo grito acá adentro. Ella sale a la calle y hace más escándalo. Más escandalosa, si, es verdad. Y el barrio, bueno, ahora somos nuevos en este barrio. Así que yo creo que hoy los vecinos me van a conocer todo por mi voz. Hoy no van a conocer. Si, si, hoy me van a conocer porque yo sé que van, tengo fe. Bueno, ¿y vos qué esperás? Que se le corte la racha a ellos. Venimos más de diciembre, ¿no? Claro, una para nosotros, por favor. Muy bien. Muy bien.